Yaltés SST es un equipo portátil de pequeñas dimensiones destinado a la comprobación de sensores pasivos y activos. Sensores pasivos como pueden ser los sensores inductivos y sensores activos como pueden ser sensores de efecto hall. El equipo está compuesto del propio maletín y en su interior el dispositivo SST, dispositivo electrónico, un juego de cables y puntas para la correcta conexión en los diferentes componentes y unidades de control y una guía de instrucciones rápidas para el uso del dispositivo. En el dispositivo electrónico podemos encontrar diferentes entradas para las conexiones eléctricas, un pulsador o tecla principal de encendido apagado, cambio y confirmación de modo y diferentes leds que nos indicarían el tipo de sensor el cual estamos comprobando, activo o pasivo, los diferentes errores que se pueden detectar en caso dado y otro led de indicación del estado de la señal. Por último otro led que nos indicaría cuando la batería se encuentra baja. A continuación vamos a realizar pruebas con Yaltés SST en un sensor pasivo de un Renault Premium de XI, concretamente en el sensor de velocidad inductivo de la rueda delantera izquierda. El primer paso que vamos a realizar es la localización del componente en el vehículo. Para ello nos apoyamos en la herramienta de diagnóstico y al test, seleccionamos el tipo de vehículo camión, la marca del vehículo Renault. El modelo sería Renault Premium, de XI en este caso. Entramos a la unidad de control de frenos y consultaríamos los componentes dentro del esquema eléctrico. Se trata de una configuración 4x2, accedemos a la configuración y dentro de la misma buscaríamos sensor de velocidad. En este caso el componente CC007, que se encuentra como podemos ver conectado al modulador delantero EBS. Localizado, como nos muestra la información adicional, en la parte delantera izquierda de la cabina. Al ser un sensor pasivo, tenemos que conectar los cables, el positivo y la señal al dispositivo SST y utilizar en el otro extremo las multipuntas que más nos convengan para el pin-out del sensor. Para comprobar si el sensor tiene algún error, encenderíamos el dispositivo pulsando una vez a la tecla principal, realizaríamos dos pulsaciones cortas y accederíamos al modo lectura de sensor pasivo pulsando dos segundos. En este caso estaríamos comprobando que no se detecta ningún error en el sensor. Para comprobar si Yaltez SST lee una señal correcta del sensor, elevaremos el eje delantero del vehículo y moveremos la rueda. Una vez tengamos la rueda delantera izquierda correspondiente al sensor que estamos comprobando libre, podemos proceder a girarla y comprobar con Yaltez SST como los leds de simulación se van encendiendo acorde a la señal que se registra. Tras comprobar el correcto estado del sensor, queremos enviar desde Yaltez SST señales de un sensor inductivo a la unidad de control. Para ello, cambiamos las conexiones a la unidad de control y no al sensor. Encendemos el dispositivo, realizamos cuatro pulsaciones cortas y confirmamos el modo pulsando durante dos segundos. Como podemos observar, ya se está enviando una señal a la unidad de control a una determinada frecuencia, la cual podemos comprobar en las medidas de la unidad de control con la herramienta de diagnosis. Para comprobar si la unidad de control está registrando correctamente la señal enviada desde el SST, conectamos al sistema de frenos con la herramienta de diagnosis. Nos iríamos a la lectura de las medidas, en este caso los sensores de velocidad. Una configuración 4x2. Observaríamos que con el sensor desconectado, la medida correspondiente a la rueda delantera izquierda, nos está dando un valor de 7 km por hora. Si nosotros modificamos la frecuencia de la señal con pulsaciones cortas, observaríamos ahora una velocidad de 28 km por hora. Si aumentamos de nuevo la frecuencia, 43 km por hora. Si aumentamos otra vez 57 km por hora. Por última vez, 88 km por hora. Y con la herramienta de diagnosis podríamos comprobar que la unidad de control está registrando correctamente esta señal simulada desde el SST. A continuación, realizaremos pruebas en un sensor activo de un DAF XF105, concretamente en el sensor de velocidad del eje de salida de la caja de cambios, un sensor de efecto Hall. En primer lugar, consultaremos en YALTEST la localización del componente y el pinout correspondiente para realizar las conexiones eléctricas. Para la localización del componente a comprobar, nos vamos a apoyar en la información adicional de YALTEST. Lo primero sería seleccionar el modelo de vehículo, en este caso un DAF XF105. Posteriormente, seleccionamos el sistema donde se encontraría ese componente, en este caso la caja de cambios ZF ASTRONIC. Consultamos el esquema eléctrico. Una vez dentro del esquema eléctrico, en la lista de componentes, buscamos el sensor de velocidad de la caja de cambios. Lo seleccionamos y nos llevaría a su ubicación y su conexión en la unidad de control. Y la localización física del componente en la caja de cambios. Aparte, podríamos observar otro tipo de información acerca del sensor. Positivo, masa y señal. Una vez localizado el componente, procederíamos a realizar las conexiones eléctricas correspondientes. Para proceder con la comprobación del sensor activo en modo lectura, lo primero encenderíamos el dispositivo con una pulsación corta. Pulsaríamos de nuevo con pulsación corta y confirmaríamos modo lectura del sensor activo pulsando durante dos segundos. En este momento estaríamos en modo lectura de sensor activo. Podemos comprobar que no se detecta ningún error en la señal del sensor. Para comprobar si el SST está registrando una señal correcta del sensor, tendríamos que hacer girar el eje de salida de la caja de cambios. Hemos podido observar que al hacer girar el eje de salida de la caja de cambios, los leds de indicación de velocidad de la señal han ido cambiando de posición, por lo que podemos concluir que el sensor funciona correctamente. Para simular una señal de sensor activo con Yaltés SST en la unidad de control, necesitaríamos conectar el dispositivo al otro lado del conector del sensor de velocidad. Conectando Yaltés SST a la unidad de control y simulando una señal de un sensor activo, podemos comprobar cómo la medida correspondiente al sensor de velocidad de salida de la caja de cambios varía su valor. En el modo de simulación de sensores activos, para comprobar si la unidad de control está registrando correctamente las señales que se envían desde el SST hacia la unidad de control, tras tener todas las conexiones eléctricas correspondientes instaladas, accederíamos, con el contacto del vehículo encendido, al vehículo en cuestión y al sistema correspondiente, para realizar una lectura de la medida en la cual estamos simulando. Sería un DAF XF105. El sistema donde estaría la medida del sensor de revoluciones de la caja de cambios sería ASTRONIC. Conectamos al sistema, una vez dentro nos vamos a medidas, por ejemplo, en el System Display podríamos encontrar esta medida, en este caso en la página 2, y veríamos inicialmente que el valor marca 0 revoluciones por minuto. encendiendo el SST y entrando en el modo correspondiente de simulación de sensores activos, con tres pulsaciones cortas y una larga para confirmar el modo, empezaríamos a simular una señal a una frecuencia determinada y podríamos ir aumentándola con pulsaciones cortas, viendo como el valor varía con cada pulsación. De este modo podemos confirmar como la unidad de control recibe correctamente una señal simulada del sensor. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!